Hoy en Hormiga hacemos fotos Y esta es una campaña que van a estar viendo muy pronto Y hoy os vamos a estar contando el proceso de hacer estas fotos Creo que ahí sí Ahí logramos el objetivo Porque tiro más luz de acá, menos luz de acá Que rebote a la... Porque si viene derecho, pum, fijazo Sí, ya levantamos todo Porque yo cambio, mira, tac, tac Yo creo que acá le pegamos Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que ahora sí ¿Por qué? Sí, sí Sí, no importa que tengamos la sombra atrás Porque igual vamos a hacer el montaje del lente acá 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 no se ve tanto Y acá se marca más ¿Qué se marca más, entonces? Correcto Por la pose, ¿ves? Si no estoy tan de costado, se ve mejor Ok Bueno, ¿estás listo? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ahí ¡Suscríbete al canal! Y este fue el Behind the Scenes Y esta sesión de fotos con Gustavo Leone Y lo van a poder ver por Amiga